Encontré tu talismán, lo llevo aquí colgado, y tengo miedo de que su poder se haya activado. Hola, soy Pit Moreno y los quiero invitar a que descarguen la aplicación de Claro Música y escuchen todo mi material. Talismanes nace de la necesidad de hacer un segundo trabajo discográfico, y en ese sentido me eché un clavado a las composiciones que venía haciendo, y algunas nuevas, y de un monto como de 14 canciones, escogimos 6, a nuestro parecer las 6 mejores, para sacar este álbum que se llama Talismanes. Es un álbum que contiene diversos temas, trato de no encasillarme en un solo tema para hablar en todas, sino abordar varias partes de mi vida y también de la sociedad. Talismán es una canción que envuelve todo el álbum, por eso el disco se llama Talismanes, porque cada canción es un talismán para mí, y esta canción es una historia muy cotidiana, creo que a todos nos ha pasado que extrañas algo, o extrañas a alguien, y un objeto te lo representa, y eso se convierte en el talismán, con la carga energética que tú le des. Sí, desde muy chico, cuando tuve mi primer acercamiento a la música fue por medio de mi hermano, y fue únicamente escuchando, él tocaba cetatos en los ochentas, finales de los ochentas, y yo los escuchaba y yo decía, yo quiero hacer eso. Y pues ya fui creciendo y empecé a tomar mis primeras clases, y ya de ahí para la fecha nunca lo dejé. Probablemente ejercería mi carrera, yo estudié psicología, y me gusta mucho el análisis, entonces probablemente me dedicaría a eso, o quizá estudiaría sociología para complementarla. Me gusta mucho una cantante que se llama Ile, creo que es hermana de Residente, me gusta mucho su timbre de voz, sus composiciones, y ella canta un tipo de música que no tiene nada que ver con lo que yo hago, entonces creo que esa fusión resultaría interesante. Pues yo creo que la búsqueda de un sonido propio, a pesar de que hay una gran oferta, encontrar esa personalidad que te defina, para mí es como un tema bastante importante, a la hora de crear, a la hora de grabar también, que no suene a, sino intentar darle ese sello, y para mí ese es el mayor reto, reinventarme cada que hago un disco nuevo o un tema nuevo. Bien, hay muchas bandas, hay muchas propuestas, creo que en realidad lo que muchas veces falta pues es espacio para todos, pero yo creo que la escena en Guadalajara, así como la de la Ciudad de México, o de las ciudades Punta, Monterrey, siempre va a estar eferveciendo nuevos talentos, entonces yo la veo muy bien, muy rica, muy enriquecida de géneros también. En cualquier tema que me mueva una fibra interna, puede ser cualquier cosa que a mi parecer valga la pena escribir una canción, entonces puede ser desde el amor hasta cualquier situación cotidiana, social también. Es la recompensa más grande para cualquier artista, ver a una persona cantar tus canciones, ya si son muchas, pues obviamente se potencializa la emoción, pero ver a una persona cantar una canción así a pulmón, pues para mí es como un indicio de que se están haciendo bien las cosas. ¡Gracias!